Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy un pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volar, soy un volcón aplanado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcón apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Y hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo, a veces era algo más Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcón apagado Porque tú volcán, soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado, voy a poner cadenas en ti, para que no me engañes, para que no te vayas de mí Busca de otro amante, voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz, para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que comprendelo amor, o tú o yo Y es que comprendelo amor, o tú o yo Voy a intentar que veas en mí, al hombre de tus sueños Voy a buscar un nodo de ser, que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz, para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Y es que la vida es así Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que comprendelo amor Y es que comprendelo amor una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván, con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar, pocos amigos intentaron ayudarme que apenas uno he podido conservar, de los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre adonde hay pan más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más está solo en aquel que encuentra la verdad un día y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar pocos amigos intentaron ayudarme, apenas uno he podido conservar de los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre adonde hay pan más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más está solo en aquel que encuentra la verdad un día y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo, el más feliz del mundo, el más feliz del mundo. El Más Feliz del Mundo Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcada Soy un volcón apagado Porque tú volcón apagado Porque tú volcad Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y hacer tú mi medicina para olvidar. Hiciste que los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era afortunado, como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi lado, porque tú volaste de mi lado. Porque tú volaste de mi lado. Porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi lado. Voy a poner cadenas en ti, para que no me engañes. Para que no te vayas de mi, busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte. Y intentaré que seas feliz, para que no te escapes. Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo amor, compéndelo. Amor Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que comprendelo amor, o tú o yo. Y es que comprendelo amor, o tú o yo. Voy a intentar que veas en mí, al hombre de tus sueños. Voy a buscar un modo de ser, que nunca te dé miedo. Voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte. Y intentaré que seas feliz, para que no te escapes. Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo amor, compéndelo. Amor y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprende el amor O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprende el amor Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado Y me quedé con la vida Y me quedé con la vida Pocos amigos intentaron ayudarme Y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desfile Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más Y en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Así, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo 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 Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Que al fin y al cabo Somos solo amigos Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y es que lo dudo Y es que lo dudo Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor, amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcada Soy un volcón apagado Porque tú volcón apagado Porque tú volcándolo 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 Soy un volcán apagado. Soy un volcán apagado. Soy un volcán apagado. A veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado. Sentí que era afortunado como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mí, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi lado. Porque tú volaste de mí, porque tú volaste de mi lado. Voy a poner cadenas en ti, para que no me engañes. Para que no te vayas de mí, en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardar las puertas. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardar las puertas. Y así conseguiré guardar las puertas y así conseguiré guardar las puertas. 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 Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, con eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que comprendelo amor Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que comprendelo amor Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Sí, desde el entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar Pocos amigos intentaron ayudarme De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo El más feliz del mundo Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverá Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcada Soy un volcón apagado Porque tú 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 volcón apagado ¡Suscríbete al canal! 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 Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Si desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad No está ni en el placer ni en el placer ni en el que tiene más El más feliz del mundo El más feliz del mundo El más feliz del mundo Clashland No está ni en el placer ni en el placer ni en mi Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías En el aire, volabas en caballo blanco El mundo, y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces Me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías En el aire, volabas en caballo blanco El mundo, y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces Me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Pero no dudo, conmigo te besías En el aire, volabas en caballo blanco El mundo, y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces Me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él